Jóvenes estudiantes de bajos recursos económicos que hayan culminado sus estudios secundarios en un colegio público con buenas notas y que acaban de ingresar a un instituto superior tecnológico o universidad. Gracias al gobierno peruano y a través del Programa Nacional de Inclusión Social, Beca 18, tienen la oportunidad de estudiar gratuitamente sin preocuparse por la pensión, alimentación, movilidad, gastos de titulación, entre otros. El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo, PRONAVEG, firmó un convenio de cooperación interinstitucional para la implementación de becas y créditos educativos con la Municipalidad Distrital de San Gabán, de la provincia de Carabaya, región Puno. Convenio que se sustenta en la voluntad de aunar esfuerzos para potenciar su capital humano con una adecuada formación, capacitación y perfeccionamiento de los jóvenes estudiantes, promoviendo su competitividad, su desarrollo científico y tecnológico. Convenio de 18, entonces agradecer al señor alcalde por toda la actividad, por todo el compromiso que tiene hacia todos los estudiantes y como también hacia los niños, como ya también se hizo realidad acerca de los programas que se vienen implementando. San Gabán ya cuenta con este convenio y vuestro alcalde del distrito de San Gabán va a poder bajarse más allá de lo planificado por el bien de la administración. Señor alcalde, antes de hacer la aplicación, le hago entrega del documento oficial en el cual usted está comprometido por la aplicación. Muchas gracias. Muy bien, ¿no? Para aquellas personas de bajo recurso, quienes quieren estudiar estudios superiores, que esa beca 18 les va a ayudar mucho, ¿no? Me parece que esta beca es muy necesaria, ¿no? Para que los estudiantes, como personas pobres, que no pueden estudiar jóvenes, pero con esta beca podrían llegar a estudiar, ¿no? Para los chicos y chicas que no pueden tener los suficientes recursos para poder estudiar, que tienen ganas de estudiar y como no tienen recursos no pueden, ¿no? Y con este programa, beca 18, así van a poder vivir. Gracias al convenio suscrito entre el Polnaveja y la Municipalidad Distrital de San Gabán, los más de 80 estudiantes ya gozan de los beneficios, tales como el traslado de los jóvenes provenientes de centros poblados y comunidades alejadas. Para ello, la Municipalidad Distrital de San Gabán provee de unidades móviles para su traslado de ida y retorno. Asimismo, otro de los beneficios es la alimentación, puesto que los estudiantes que asisten a la Academia Municipal pre-beca 18 tienen el almuerzo gratuito solventado por la Municipalidad Distrital. Efectivamente, nosotros como Municipalidad queremos darle todas las facilidades a estos jóvenes, que son el futuro de nuestro distrito, apoyándoles con la movilidad de trasladarlos desde sus hogares, que están más o menos otros, que vienen de más de 60, 50 kilómetros. Y, de igual manera, darles el almuerzo a todos los estudiantes y de esa manera puedan tener también la alimentación adecuada y el rendimiento también. Los beneficios que nos están dando son varios beneficios, pero lo que más a mí me está agradando es que nos apoya a todos los que casi no tienen necesidad, no tienen mucha plata y nos dan unos beneficios muy grandes como el transporte, la alimentación y muchas otras cosas. Los padres mandamos a la Academia. Algunos no tienen alcance, están a la ayuda de su papá, están en otro tipo de trabajo, ya se entran al tema de lo que es asaltar, ahí están. No hay nada, no hay trabajo, no hay dónde poner el tiempo. Ahí se van. Los estudiantes no creen que ya van a entrar acá permanentes. Es muy lindo, especial, no sé cómo agradecer, porque es una, no, es una, se le puede decir que es una, sanar una enfermedad o algo así, porque muchos jóvenes que terminaron su secundaria y muchos papás también estaban muy preocupados, falta de nuestro, falta de sustento económico, que no se cuenta suficiente y con este programa nos sienten bastante bien. Adolfo Huamantica Mamani, alcalde del Distrito de San Gabán, hizo el agradecimiento al gobierno peruano por la gran oportunidad que se les está brindando a los jóvenes estudiantes, recalcando que el Distrito de San Gabán es una zona de pobreza que requiere este apoyo para el estudiantado, por el mismo hecho que el Distrito de San Gabán es un distrito ubicado en la selva puneña de la provincia de Carabaya, siendo frontera con la región Madre de Dios. Como usted podrá notar, efectivamente existe la necesidad, hay muchos jóvenes que por la falta de recursos económicos pues están postrados en continuar una carrera profesional, pero veo que con este proyecto de Beca 18 es una oportunidad para ellos para lograr su objetivo de ser profesional. De esta forma, el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo, PRONAVEG, y el Programa Nacional Beca 18, en convenio con las municipalidades de la región Puno y a nivel nacional, vienen trabajando por la juventud de escasos recursos económicos con alto rendimiento académico. No lo vean, esa realidad, ese sueño de ser profesional, no lo vean muy lejos. Esta es la oportunidad. Y mientras estemos nosotros frente a la municipalidad, conjuntamente con los señores regidores, continuaremos apoyando para que mañana más tarde tengamos hijos profesionales formados en nuestro distrito y también para el desarrollo de nuestro Distrito de San Gabán que necesitan mucho de ustedes. Gracias. ¿Han visto ustedes mismos que han venido aquí al distrito? ¿Cómo es la realidad de San Gabán? La gente de acá vivimos en extrema pobreza. Es la verdad. Muchas veces cuando no llegan aquí al distrito, piensan que aquí en el distrito, aquí en San Gabán, vivimos, bueno, tenemos todo, 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 como dicen los de todos, nos titulan, ¿no? Aquí, por afuera, pero viviendo la realidad, esta es la realidad de San Gabán. Pues nosotros realmente agradecemos estas cosas que están pasando del gobierno, realmente están cumpliendo. Sentimos muy agradecidos, ¿no?, por todo lo que están haciendo. Así que de esa manera, nosotros aquí, los jóvenes, por ejemplo, hace 15 años se acaban, no he podido estudiar, ¿por qué? Porque por estas causas, a veces nos va a tener bastante economía para poder salir más allá. Ahora que va a haber estas cosas, ya nos vamos a enseñar, sé que de aquí ya poco vamos a ver jóvenes que realmente van a ser estudiantes y después profesionales que ellos mismos van a regresar y va a ser el desarrollo de la distrito de San Gabán. Yo había escuchado desde el año pasado esta noticia de BK18 de Odesía y los jóvenes están muy agradecidos, dice, donde dice, gracias a Orianta Omalas, el recuerdo de los jóvenes es su palabra, la respuesta que nos tiene. Gracias por esa oportunidad que nos está dando de la BK18. Gracias.